con decirle que yo me jondeo río la villa como está crecido me pongo nada en contra la corriente para que sepa a leche a leche agria le dicen así porque se ha casado tres veces y no ha podido tener hijos y a huevos rotos le dicen así porque se le fue la mujer y que la mujer se llamaba clara no no es bueno supuestamente ellos dicen porque las mujeres dicen que son bravas en la cama lo que pasa es que los panameños somos uno y chiriquíos otro país porque tiene que a chiriquí a preguntar a ella por qué le dicen ahora o si son bien caliente bueno los chiricanos siempre se la quieren tirar y que ellos son los mejorcitos y bueno pero todos son una sola familia que maná me dirán que oye pero este plato tapado que es eso pero en lo personal me hace sentir bien me hace sentir orgullosa porque es algo que yo aprendí de mis abuelos de mis familiares y me hace sentir netamente darinita y quisiera productos de ese mestizaje lógicamente ya tenemos estamos en negro bueno en el día de hoy venimos a hacer una pregunta a los costeños para ver usted si alguna vez usted se llama monaburra como quien no o sea usted se llama monaburra claro y si uno toma cualquier medida en su casa o es el hijo o es cualquier vecino para ello le mandan o demandan o le pegaste a tu hijo esto que el otro pero entonces esta es una cuestión que no tiene arreglo oiga oiga señor venga 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 oiga usted que piensa del loco arcángel ese ese que pasa en las redes sociales fomentando palabras oveses diciendo vulgaridad diciendo cosas malas o sea eso es o sea para mí eso pero la verdad es un chirrete malo que te arreglaras desde temprano y estabas grabando vuelta y hablando y chateando por el celular ese hay amiga imagínate que salí con un muchacho con un tipo hay que se llama juan pablo carrascal no mi hija y me fue súper 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 mal no quede mejor dicho o sea el besito en el cachete y uno no entiende que está pasando me entiendo empiezan a pedir besos en la boca y uno como que está en estar por su alegría por llegar a todos a todos a todos lugares y mostrando compadre como está hoy en mi vida como esta sea siempre la alegría samadino samadino como que muy reservado como que los ingredientes de la sopa con todos ancestrales y muy naturales el maíz lo remojaba lo pilaban y hacían arepas para hacer las arepas también morito otra vez maldito pasa más abajo del maldito infierno para el núcleo para el maldito centro la tierra tiene que estar ahí con el diálogo satanás con lucifer con bercebú con mandinga con el mar bueno mi amor a mí me gusta más el maracucho porque yo soy maracucha y yo nací aquí me gusta decir las nombres me gusta decir el cepillado me gusta decir ar pelo me gusta que van a ser allá se ya no hay agua no hay luz no hay nada no hay un coño que es aquí en coro o sea no hay tanta vaina pero estamos menos peor que allá pero estamos aquí chimpire termina señora por donde se dirige usted yo no he dicho que yo dio a punto fijo no voy para punto fijo ahorita dice a mi abuela que le dé la llave porque hay alguien afuera alumbrando con el teléfono y ella le dijo una de mis tía nena viste los carros porque no te preocupes que yo ando armada es un lugar donde hay mucha gente donde tú sientes que no puedes respirar hermano balurdo es algo que uno me agrada o sea que balurdo aquí hiciste algo que no me gustó tiene más significado sí es como que verga te pusiste un pantalón que está todo roto ese pantalón es burde o balurdo y me atacó y me hizo una llave y entonces me amarró me amordazó me quitó la ropa y me dejó aquí pues mi hermano que puede ser más tío ruido lo último que sea esos hombres que se dejan que ser la viñita de hoy chiquito la regla y si me llene tierra quítense esa verga que uno automáticamente lo que se imagina es a ustedes rascándose los rayos del culo una ciudad de roja de tiroteo helena juan gravier picante guacamole puede ser chiva toluca quisiera un novio mexicano claro para que para que me lleve a ver a méxico porque me gusta méxico por conocer méxico claro todo lo que tiene es malo ahí no hay nada bueno te aconsejo que ni vaya a mí las mexicanas a mí los mexicanos la franceses también quisieron tomar parte de cuba y entraron por santiago cuba y se establecieron en el barrio tipo por lo menos yo entré a la escuela 7 y 10 y a veces llegó a la escuela 8 y 20 y 8 y media no hay guagua fija no hay un transporte bueno aquí uno tiene que salir por la mañana de madrugada poder coger un camión y se ha apretado llegar a la escuela o no exagero esa es mi forma de 6 en verdad eso no exagera y tener una forma diferente de 6 y 6 como yo soy que yo digo lo que soy sin tener vergüenza por mucha gente que en contra de dónde son yo soy de ahí y soy feliz que eso es justo que usted le dé una mujer 500 pesos para que se vaya para el salón el sábado y echéis dientero en el salón entonces y domingo se veía antes es que se ven las cosas se ven los hechos trabaja para los pobres y piensa por los pobres cuatro años más que darle cuatro años más cuatro años más y cuatro más que él quiera cuatro años más cuando me dijeron anoche que venía no pude ni dormir porque me desvelé porque ese es mi presidente claro ahora va a tener progreso espérate eso no la propiedad el cocote que pasa el cocote que viene siendo el cocote el vídeo de pero yo lo tengo siendo para mí si eres dominicano el dominicano pues cualquier cosita para mandarte buscar una llave allá ve buscamos la vaina esa que está arriba de la mesa a caballo regalado se lo lleva la corriente cría cuervos y acuesto a dormir cosas naturales como que manzana pera arroz con gandules pasteles y para real hasta la muerte y cría cuerpos esto mamá te creará los cuervos también